Dos embarcaciones con migrantes a bordo naufragaron el lunes frente a las costas de Italia. Más de una decena de personas murieron y varias decenas estaban desaparecidas, según la ONG alemana, Rescue Ship y los guardacostas italianos. La ONG socorrió a medio centenar de personas a la deriva en una embarcación de madera llena de agua cerca de la isla de Lampedusa, mientras la guardia costera salvó a otros 12 en un velero frente a Calabria. La búsqueda continúa con los dispositivos marítimos y aéreos de Italia y de la agencia europea Frontex. En 2023, más de 3.000 personas murieron o desaparecieron mientras cruzaban el Mediterráneo, según la Organización Internacional para las Migraciones. La ruta del centro del Mediterráneo es uno de los trayectos migratorios más peligrosos del mundo, y un 80% de los muertos registrados en las aguas de este mar perecieron en esta zona. Gracias. 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 Gracias.